La vitamina D tiene una evidencia básicamente en la profilaxis, es decir, tener niveles óptimos de vitamina D. No esperar que nos dé el virus SARS-CoV-2 o el COVID-19 para tomar vitamina D. En este video te voy a demostrar por qué es importante tener niveles óptimos de vitamina D para enfrentar la pandemia del coronavirus. Siempre hemos tenido grandes esperanzas en los complejos vitamínicos para tratar a un gran sinnúmero de enfermedades y de procesos infecciosos del tracto respiratorio. El coronavirus no escapa de ello. Vamos a extraer de este gran complejo vitamínico a la vitamina D porque es la vitamina que está estudiándose a nivel mundial y vamos a ver qué evidencias existen al respecto. En casi todo el planeta se ha demostrado que existe deficiencia de vitamina D. Básicamente en países que están lejos de la zona ecuatorial, pues que no reciben suficiente rayos ultravioleta, pero aún nosotros en esta zona documentamos que tenemos niveles deficientes de vitamina D a pesar del sol. Países como Colombia, países como Brasil ya reportaron más de un 50% de deficiencia de vitamina D y en Estados Unidos un 36%. Venezuela no es la excepción. Carlotica sabe que el 80% de la vitamina D proviene de la síntesis cutánea, por ello se expone al sol. Un espectro de esa banda de rayos ultravioleta de la luz solar produce conversión de esta vitamina a nivel de las capas más profundas de la piel. La otra fuente de vitamina D proviene de la alimentación, básicamente de salmón, sardinas, hígado, huevo, quesos y alimentos fortificados. La síntesis de vitamina D, que básicamente es una prohormona liberada por la médula suprarrenal, comienza con la transformación cutánea posterior a la exposición a rayos ultravioleta. Como una 7-dehidrocolecalciferol, se transforma en una colecalciferol o vitamina D. Posteriormente va al hígado, en donde en el hígado se forma la 25-hidroxiccolecalciferol, que es la vitamina D que nosotros examinamos en un test sanguíneo. Ese 25-hidroxiccolecalciferol necesita posteriormente ir al riñón para transformarse en 1-25-dihidroxiccolecalciferol, que es la vitamina D propiamente activa. ¿Qué mensaje nos deja esto? Que tenemos que tener exposición solar, segundo, un buen funcionalismo hepático, y tercero, un buen funcionalismo renal, es decir, un hígado bueno y un riñón bueno. Publicaciones recientes de febrero de 2020 ya han documentado que la vitamina D sea capaz de disminuir la lesión pulmonar y por supuesto los procesos de fibrosis pulmonar. El efecto sustancial de la vitamina D es disminuir estos dos puntos de ataque, es decir, regula la defensa del organismo para evitar que haya menos lesión o muerte de los macrófagos o glóbulos blancos y por otro lado disminuye el proceso inflamatorio para evitar esa descarga de citoquinas. Estos dos mecanismos, por supuesto, van a disminuir el proceso de fibrosis pulmonar, que es el talón de alquiler que nosotros postulamos para usar vitamina D en los pacientes con COVID-19. Existe un gran meta-análisis en donde demuestran que la administración de vitamina D era capaz de disminuir las infecciones agudas del tracto respiratorio. Por supuesto, en pacientes con síndromes virales no COVID-19. En este meta-análisis se seleccionan a los 25 mejores estudios en donde se le había dado a los pacientes de vitamina D para prevención de infecciones respiratorias virales del tracto superior. Se tomaron entonces a una cantidad de 10.933 pacientes a los cuales se suministró vitamina D dependiendo del investigador. En este punto de corte es el odd radius en 1 y aquí tenemos en el eje de las 10 el beneficio versus el efecto negativo. Encontramos que un promedio de todos los estudios tenemos un overall ubicado acá de aproximadamente 0.8 con una pesta estadísticamente significativa. ¿Qué nos dice eso? Que dar vitamina D disminuye la probabilidad de tener un proceso infeccioso respiratorio por virus en fase aguda y lo más importante que el número de pacientes a tratar para evitar un proceso respiratorio serían 20 es decir, trato a 20 pacientes con vitamina D y disminuyo en un paciente la infección. Ahora bien, cuando los niveles de vitamina D en el ser humano son muy bajos de 10 nanogramos por decilitro solamente necesito tratar a 4 pacientes para evitar un proceso respiratorio. El doctor Holly, un investigador endocrinólogo norteamericano una de las personas que más ha investigado y sabe de vitamina D publica en el Plus One el siguiente artículo disminución de vitamina D asociado con el riesgo de contraer el virus SARS-CoV-2. En el siguiente gráfico tenemos en el eje de las Y la tasa de positividad del virus SARS-CoV-2 y en el eje de las X la concentración de vitamina D en nanogramos por mililitro. Podemos ver una relación lineal inversa en cuanto a la probabilidad de contraer el virus versus la concentración de vitamina D plasmática. Así vemos entonces que a menor concentración mayor tasa de contraer el virus y en la medida que aumenta los niveles de vitamina D es decir, que la X se hace mayor disminuye la probabilidad de contraer el virus. Prácticamente tener 50 nanogramos por mililitro de vitamina D puede ser igual a 60 o a 70 la curva sea plana es decir, que tener 50 nanogramos por mililitro de vitamina D disminuye muchísimo la probabilidad de contraer el virus y tener poca cantidad de vitamina D aumenta mucho la probabilidad de contraer el virus. discriminó dos aspectos significativos en primer lugar la ubicación de las personas norte, central y sur las personas que estaban ubicadas más hacia el norte es decir, que recibían menos ol tenían menos cantidad de vitamina D y las personas que estaban ubicadas en el sur o en la posición central poseían similares concentraciones de vitamina D y por supuesto tenían la misma relación de la probabilidad de contraer el virus mientras menos vitamina D más probabilidad de contraer el virus y mientras más vitamina D menos probabilidad de contraer el virus y el otro aspecto importante fue la etnicidad es decir, las personas de color negro o dependencia latina teníamos más probabilidad de tener o de contraer el virus y las personas de raza blanca o norteamericana tenían menos probabilidad de contraer el virus. Otro gran investigador italiano Luigi Gennari publica el 12 de septiembre desde este año 2020 un artículo intitulado niveles de vitamina D atado a la severidad del COVID-19 es decir dentro de los pacientes que ahora ya se hospitalizan ¿a quién le va peor? demuestra que en los pacientes hospitalizados con menores niveles de vitamina D tienen más riesgo de ir a terapia intensiva a complicarse a tener el síndrome de estrés respiratorio severo e incremento de la mortalidad los niveles en los pacientes hospitalizados en terapia intensiva era de 14.3 versus los niveles de los pacientes hospitalizados en sala de 19.4 y con una p estadísticamente significativa es decir tienen mucho mayor nivel de vitamina D el paciente que está hospitalizado no complicado contra aquel que se encuentra en la unidad de terapia intensiva cuando analizan el caso de los sobrevivientes versus los muertes encuentran que los pacientes que murieron tenían niveles de vitamina D de 13.3 versus los sobrevivientes que fue de 19.3 es decir y una p también estadísticamente significativa en la práctica médica ¿qué pacientes nosotros podemos sospechar de vitamina D? en pacientes ancianos pacientes que no se someten al sol pacientes que están obesos difunciones renales difunciones hepáticas fracturas frecuentes aislados encamados pacientes cuya actividad social es poca y aunque parece mentira que estemos en el extremo patorial ¿cuántas veces nosotros andamos poniéndonos al sol o cuántas veces andamos vestidos de pie a cabeza y metidos en aire acondicionado en todas partes la evidencia encontrada sobre la vitamina D básicamente está en la profilaxis es decir tener niveles óptimos de vitamina D disminuye la probabilidad de contraer el COVID-19 y si contraes la enfermedad disminuye la probabilidad de que te complicas y tengas un peor pronóstico inclusive la muerte no se te olvida de la campanita de suscribirte y nos vemos en los próximos videos ¡Gracias!